Autoridades en muchos barrios necesitan más apoyo policial para combatir las situaciones de delincuencia que cada vez son más frecuentes. Hace pocos días, impacto y consternación causó la dramática situación vivida por dos hermanos de 15 y 9 años, quienes fueron baleados tras cruzarse en un enfrentamiento de bandas rivales mientras iban en un auto junto a sus padres. El mayor de ellos falleció el pasado 29 de septiembre, mientras que el menor permanece grave conectado a ventilación mecánica. De inmediato, el municipio de San Bernardo se manifestó por lo ocurrido y en sus redes sociales publicó sus condolencias para la familia, con un claro mensaje para la delincuencia. Según el fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros, en la zona sur los homicidios aumentaron un 80%, de los cuales el 70% tiene que ver con ajuste de cuentas. El gobernador regional Claudio Rego también reaccionó a los hechos ocurridos en San Bernardo. Después del homicidio hace algunos días de Bastián, la gente quiere acciones concretas y no más buenos discursos. No a la delincuencia, es la consigna de los vecinos de San Bernardo quienes exigen mayor seguridad por el aumento de robos y balas locas. La situación se ha hecho insostenible. ¿Qué está pasando con la seguridad de la comuna? ¿Están desprotegidos los vecinos? ¿La delincuencia está desatada? De eso hablamos hoy en Aquí Somos Todos. Viernes 8 de octubre, estamos una vez más juntos ustedes en Aquí Somos Todos. Un abrazo muy grande, un beso gigante para todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Y quiero destacar, el tema en San Bernardo es urgente, pero también con urgencia se ha movilizado durante todo el día nuestra amiga y compañera Angélica que ha estado, sé, en terreno, cubriendo distintos frentes. Un abrazo muy grande, Angélica, sé que estás ahí, donde la noticia hoy día nos convoca. San Bernardo, bienvenida. Así es, Sergio, ¿cómo estás? La verdad, la mañana estuvimos en el CREA, ahí en Puente Alto, maravilloso. Ahí te voy a contar, y ahora estoy acá exactamente en San Bernardo, en la villa Manuel Magallanes Moure. Te tengo que contar que es una villa maravillosa. Cuando uno la ve, deja a los vecinos, te pones a conversar con ellos, es sorprendente todo lo que están logrando, pero la delincuencia que existe, el aumento de homicidios, estamos hablando de un aumento del 80%. Esto no puede ser, es de proporciones que debemos hacer algo y debemos entender qué es lo que está pasando con esta comunidad. Claro que sí. Es una situación que, por supuesto, nos complica, nos preocupa, pero esto no solo lo decimos nosotros, los dicen los vecinos, que son los más afectados, y tenemos para ustedes estos testimonios. Mira. Estamos viviendo. Es, Angélica, tú tienes los testimonios de los vecinos. Ahí está, perfecto. Aquí viene Irene. Los testimonios de los vecinos, claro. Sí, ¿sabes qué? La verdad es que estábamos conversando y son infinitos los testimonios. Eso es, a mí no me deja de angustiar, preocupar, pero creo que en vez de preocuparnos tenemos que ocuparnos. Tal cual. Y entender realmente qué es lo que está pasando, ¿cierto? Cuénteme un poquitito, Irene, ¿cuál es la situación? Usted le tocó ser testigo de un asalto bastante complejo. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que mi yerno se levanta a las 5 de la mañana y salió como 5 y media, 20 para las 6, y aquí se paró un auto, se bajaron 5 tipos, lo apuntaron con pistola, le robaron todo, 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 todo. Gracias a Dios no le pasó nada, pero ver eso, sentir la inseguridad, el miedo, a mí me da mucho miedo. ¿Cómo te sientes tú en este momento con esto? Mucha impotencia, de verdad, mucha impotencia, porque aquí hay muchos niños, la gente se esfuerza, somos todos de esfuerzo, a nadie nos regalan nada, y que vengan unos tipos que no les cuesta nada y les roben todo, 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 muchas veces se llevan hasta la vida de la gente. Escuchábamos de hecho, Rocío. Le tocó a mi yerno, también hay otros vecinos que se le han metido a la casa, y que usted esté durmiendo y de repente abra los ojos y vea a unos tipos ahí al lado de su cama o que le vayan a hacer algo a su hijo, es terrible. Es un miedo tremendo y te digo, Sergio, los amigos que están en este momento viéndonos, cuando tú ves las casas, estamos hablando de viviendas sociales, personas que han trabajado por años con un esfuerzo máximo para poder cambiar las vías, para poder entregarle un mejor futuro a sus hijos, a sus nietos. ¿Se siente abandonada? Sí, sí, porque los carabineros, bueno, aquí brillan por su ausencia, la paz ciudadana, uno llama a los detectives, nadie viene, estamos en tierra de nadie. Si los vecinos no los unimos, aquí, mire, imagínense, hay un ladrón, la gente los agarra, pero después ellos son los pobrecitos y los malos somos nosotros. Pero si los llegan a matar, ¿cómo quedan esos niños que los papás se van? Y los niños que han botado, ¿quién los cuida? Claro, quedan solos. Sergio, ¿quieres hacer una pregunta para eso? Sí, queremos conversar y abrir este tema con un experto, experto en seguridad, capitán retirado de Carabineros de Chile, el señor don Jorge Valdés. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Bueno, lo conversábamos, ¿no?, con el alcalde días atrás, con Christopher White, quien señalaba que la situación es francamente insostenible, que han sido los vecinos los que han tenido que organizarse para poder enfrentar estas olas de delincuencia. Señalaba que solo hay cuatro móviles de carabineros para una de las comunas más pobladas de nuestro país. Don Jorge, ¿dónde está la base del problema, según usted? A ver, el problema, y comparto absolutamente con los vecinos, y que sigan trabajando en conjunto, sigan luchando por protegerse, porque lamentablemente Carabineros, de alguna forma, está atada de mano. Absolutamente, por las nuevas modificaciones que se están presentando. Ahora, lo que es... ¿Por qué? Para poder entender bien ese concepto. Atado de mano, porque si uno procede policialmente como carabinero en un hecho determinado, y aplica fuerza, el carabinero se va para la calle, se va de baja. O sea, no tiene apoyo de ninguna parte. Y el personal, en estos momentos, por lo que yo he visto, el personal está muy preocupado. No quieren perder su trabajo. Ellos no salen a golpear, ellos no salen a atacar gente, sino que a aplicar ley. Pero estamos en un país netamente convulsionado y violento. Violento porque la delincuencia se dio cuenta de que ellos podían hacer lo que querían. Y lo estamos viendo el resultado. Incluso yo he sido víctima de asaltos violentos. Cuénteme, ¿cómo y cuándo? Asaltos a vehículos donde yo me dirigía. Y los tipos sabían que uno no puede actuar, no puede proceder en forma violenta, porque al final de la ley, o la fiscalía le dice, usted es culpable por agredir a esta persona. Se le pasó la mano. Muy bien, hay un contexto que se ha venido desarrollando en los últimos años que sin duda pone en una situación distinta a la que Carabineros estaba acostumbrado a trabajar. Pero otra de las críticas más fuertes tiene que ver con la dotación que puede cubrir esta gran comuna. Repito, el alcalde Christopher White señalaba que son solo cuatro unidades para una comuna muy popular. Efectivamente, se observa que las dotaciones de Carabineros han disminuido considerablemente. Porque yo les pregunto a cualquier chileno, ¿quieres entrar a ser Carabineros? Y automáticamente dicen, por ningún motivo. Por ningún motivo porque quiero vivir, estar tranquilo, estar con mi familia. Ahora, ser Carabineros es complicado. Ser Carabineros a uno cuesta, cuesta llamar a la juventud que se integren a nosotros. Lamentablemente, los mismos políticos son culpables. Yo lo he dicho muchas veces en reiteradas oportunidades. Ellos se preocupan de legislar situaciones que les conviene a ellos, pero la población está votada, la votación, la gente está sola. Yo la entiendo. Yo siempre escucho a algunas personas que me dicen, Capitán, ¿qué podemos hacer? Bueno, tratemos de trabajar en conjunto, dar ideas, sistemas de alarma. Pero hoy día, Chile, a través de Arica Punta Arena, la delincuencia está desatada. La delincuencia está súper, súper violenta. No respetan ni a los niños. Balean y asesinan a los niños. Basta, basta. Claramente hay muchísimos problemas. Hace pocos meses se entregó un informe por parte de la Fiscalía acerca de qué es lo que ocurría con las armas en nuestro país. Si hay un desorden total, no se sabe quién maneja armas. A ver, son muchos los problemas. Podríamos pasar horas conversando, pero nos interesa recoger las experiencias de los ciudadanos. Y Angélica está en San Bernardo con una vecina que también, por supuesto, tiene cosas que decirnos. Está Irene acá con nosotros. Es claro, uno escucha, pero ¿hasta cuándo basta? ¿Cuántas más vidas? ¿Cuántos más niños y familias que van a tener que vivir una situación así? Usted quería preguntar algo que me decía antes, ¿qué está pasando? Cuéntenos, dinos la pregunta. Mire, yo les digo qué pasa con los jueces, porque los carabineros toman a los delincuentes, los llevan presos, pero llegan arriba y los jueces los largan para afuera. Es como la puerta giratoria. Nosotros tenemos que vivir así como en las casas de las cárceles de alto riesgo, encerrados enteros, mientras los delincuentes están afuera. Yo aquí mi casa, ustedes la ven, y la estoy cerrando entera. Entonces, eso es bien importante. Estamos también, de hecho, acá con Cristian, que va a hablar, pero no puede ser. O sea, ella dice, nosotros estamos viviendo como los delincuentes. Somos nosotros quienes nos tenemos que poner detrás de las rejas. Somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. Y al final del día, si nos defendemos, somos nosotros los malos. Estamos en un mundo completamente al revés. Y alguien tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto realmente no puede ser. Estamos con una comunidad maravillosa de esfuerzo, de trabajo, de niños que tratan de convivir. Y ellos se están haciendo cargo. Ellos son los de las rejas, ellos son los de las cámaras. Y vamos a decir, ¿seguieron este discurso de que hay que hacer algo? Pero ¿cuándo? Es la pregunta. Cristian, cuéntanos un poco tu experiencia, que sabemos que también ha sido bastante compleja, como la de muchos de tus amigos acá en el hacendario. No, más que nada, mi experiencia, gracias a Dios, a mí no ha basado en nada. Pero mi vecino, en realidad, a mi vecino, en realidad, que está acá en este momento, mi vecino Cristian, hace poquito, hace como una semana atrás, él, en realidad, eran como las dos de la mañana, eran como las dos de la mañana y ingresaron unos vehículos. Y él tiene un taller, no es que nada, él tiene un taller de vivería. Entonces, él trabaja con eso y le querían robar la camioneta con todos sus implementos del taller, en este caso, de su trabajo día a día. Entonces, yo digo, en realidad, ¿por qué y hasta cuándo, en realidad, tenemos que soportar tantas cosas? Yo digo que, ¿por qué, en realidad, las legislaciones no están hechas para frenar a las personas, en este caso, para frenar a los, como decía la vecina Irene, para frenar a los, ¿cómo se llama? A los delincuentes. No, 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 en este caso no a los delincuentes, sino que a las legislaciones para que los abogados y los tribunales, ellos se controlen, tengan un ente controlable, donde las legislaciones no lo permitan hacer y deshacer con los delincuentes. Y Cristian dijo algo bien importante, Anante, que estábamos conversando, obviamente, con los vecinos, de qué pasa con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con ese espacio, porque por algo también están actuando así niños tan jóvenes, porque es abismante las edades que uno se enfrenta. ¿Qué nos decías de eso? Exacto, mira, en realidad, con Angélica, Anante, estábamos comentando, que en realidad también no... A ver, si le ponemos en un enfoco, donde están todos los delincuentes, los delincuentes vienen de sectores más vulnerables. Entonces, para mitigar los sectores más vulnerables, yo creo que en realidad se hace un trabajo radical y social. Y en este caso, ¿cómo poder nosotros trabajar de esa manera? Que obviamente la Junta de Vecinos, las organizaciones que están en cada villa, en cada sector, en cada población, que trabajen junto con los niños, pero a la vez también que se les entregue la infraestructura, los materiales, los trabajos, para que los niños y los jóvenes puedan realmente fortalecerse en cuanto a la cultura, a los talleres deportivos, a lo artístico. ¿Por qué no hacerlo así? Quizás va a ser dentro del 100% de la delincuencia, se mitigue un 50%, un 30%. Qué importante lo que nos está diciendo en este minuto Cristian, nos abre los ojos a toda una sociedad que queremos cambios, que queremos transformaciones. Vamos a seguir acá conversando con los vecinos en San Bernardo, porque sí hay una luz de esperanza. En eso estamos y en eso confiamos. Siempre hay esperanza, Angélica, siempre hay perspectiva, y eso es a lo que tenemos que abocarnos. Nosotros, como un programa de servicio, también pensamos en aquello. También podríamos hablar acerca de qué es lo que ocurre con la rehabilitación en las cárceles, que también es un escenario que está totalmente abandonado. Cárceles saturadas, de individuos, por ahí también está el tema de esta suerte de puerta giratoria. ¿De qué sirve si estás en la cárcel y sigues cultivando finalmente oficios que luego perfeccionan el acto delictual? Nosotros vamos a regresar, este es un tema muy importante y tenemos una sorpresa, que tiene que ver con la esperanza de muchos vecinos con cambiar en positivo su estilo y su forma de vida. Nosotros tenemos también un consejo para todos ustedes. En WON seguimos trabajando para que tú estemos contigo, Angélica. Seguimos por allá. Seguimos, Angélica. Seguimos por allá. Como me ve, estoy en mi salsa, por favor, rodeado por todo este anillo maravilloso. Qué linda te ves. Te digo que acá en esta villa hay más. Ay, sí, mira, tuve bebecito aquí. Oye, imagínate que acá hay más de 159 niños. De verdad que un trabajo maravilloso. Hemos hablado de delincuencia, de violencia, pero esto también es nuestro presente, nuestro futuro. Quiero saludar él por aquí. Usted va a saludar, pero deme un minutito porque cuando te dije que había una luz de esperanza, la hay. Y no una luz, miles de luces de esperanza que están alrededor mío. Y quiero que lo entiendan mejor a través de esta nota. Vamos. San Bernardo es una de las comunas emblemáticas de la zona sur de la región metropolitana. En muchas de sus calles han ocurrido lamentables hechos de delincuencia, pero en otras hay vecinos esperanzados que sueñan con mejorar sus comunidades. Su gran esperanza es generar un impacto positivo en su comunidad a través de actividades para niños, jóvenes y personas mayores. Bueno, yo soy criada aquí en San Bernardo hace ya 35 años y mucha gente de mi generación y generaciones que siguieron y cayeron en las redes del alcohol y luego la droga y posteriormente por esa necesidad tuvieron que entrar a delinquir. Bueno, con la delincuencia que hay, los autos pasan pero soplados cuando tratan de arrancar para llegar a Padre Hurtado más rápido. Entonces ese riesgo ya el de salir de la casa a un metro es muy riesgoso para nosotros. Y ahora el tema de la sede, claro, como está cerrada la sede y sabemos que van a haber puros vecinos, preferimos venir acá porque es una instancia que pueden compartir uno más. Como ven que las casas no son feas, gracias a Dios son bonitas, pero no saben que son viviendas sociales. Estas casas son bien bonitas pero son sociales y aquí la gente que vive aquí es de esfuerzo, es gente que le sobra el dinero. Entonces creen que aquí hay más dinero y vienen a robar aquí. Marcela y sus vecinos crearon el Comité de Adelanto de Poemas ADS de San Bernardo para que los niños y jóvenes realicen actividades recreativas y así eviten ir por el mal camino. La única manera de sacarlos no es atacarlos, como habíamos conversado, no es atacar a los delincuentes, sino es que tenderles una mano para que salgan de eso. Que vengan aquí, que hagan sus talleres deportivos, que hagan sus talleres folclóricos, que hagan talleres culturales. Tomar a los niños desde chico, tomar a esta generación, hacer el cambio para que no caigan en adicciones y tampoco caigan en delincuencia. En estas sedes se hacen actividades para todas las edades, zumba, baile entretenido, deporte, se celebra el Día del Niño e incluso las Navidades. Todo es completamente gratuito y abierto a que toda persona pueda asistir. Yo ahora, ahora, ahora yo me siento más feliz que antes. ¿Por qué? Llevamos tres años, vamos a cumplir tres años acá. Yo no conocía a nadie todavía. Estaba como un pollito en corral al género, pero ahora, ahora ya conozco, ahora ya tenemos más comunicación con los vecinos, ya me siento mejor. El imperio de nosotros, este es la casona que nosotros vamos a tener, es la casa central. Y por algo tenemos que luchar todos. Pero para que este sueño se cumpla, aún faltan cosas por conseguir. Entre ellas, mejorar las condiciones de un espacio al aire libre, ya que el piso no está en buenas condiciones. Nosotros necesitamos apoyo para poder hacer aquí un espacio recreacional. Para todas las etapas que les nombren, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Idealmente con un pasto sintético que se puedan caer al suelo, que se puedan tirar o si están practicando algún deporte, caigan y no tengan un daño mayor. A mí me gusta ver la sede que es muy grande, puedo jugar, puedo hacer zumba. Yo igual quiero pasto sintético, porque hay muchas piedras, nos podemos tropezar y algunos se pueden caer y les puede doler. Hoy nos activamos por esta comunidad que día a día genera un impacto social en sus vecinos. El primer paso ya lo dieron, porque todos están unidos. Hoy su gran sueño es arreglar esta sede para que las futuras generaciones logren mejorar sus vidas. Logren mejorar sus vidas. ¡Qué maravilla! Realmente un aplauso fuerte. Me imagino que en el estudio están aplaudiendo acá también esta villa maravillosa. Manuel Magallana Moure, de verdad, como el poeta, lo felicito. Te juro que ganas de traerlos a cada uno de ustedes de sus casas y ponerlos en este piso y que puedan ver lo que estaban describiendo. Y efectivamente hay amor, hay ganas, hay una comunidad organizada de una forma impecable, jugada, con esfuerzo, con trabajo. Pero claro, hay mucho que hacer. Mira cómo están los pisos. Acá podemos ver las piedras. Siendo que hay que destacar, impecable. Yo los felicito, chiquillos, porque impecable, impecable el barrio, todo ordenadito. Se nota que acá hay un trabajo organizado y esos son los resultados. Estoy junto a Marcela, que es la presidenta de esta comisión, de esta sede, que yo la llamaría más que una sede deportiva, la sede integral. Porque el objetivo es cumplir tantos requisitos, pero Marcela es quien nos escribe al programa. Primero me gustaría saber, ¿por qué no escribiste a la que hicimos todos? Bueno, yo lo sigo desde que iniciaron. Encuentro que la ayuda que hacen es de mucho corazón. Cuesta, son pocos los programas que trabajan en eso. Y a mí, bueno, me llama la atención el programa Crea que ustedes tienen. ¿Ya? Porque me recuerda mucho a un programa en el que yo participé cuando era pequeña, que era el de Ruca Hueche. Mira. Donde tomaban a los niños que estaban en riesgo social para darles actividades culturales, deportivas y sociales. Y eso queremos hacer ahora nosotros, aquí, en esta sede, con la comunidad, con los vecinos, con la ayuda de quien nos quiera ayudar. Nos han ayudado organizaciones a hacer los murales, los huertos, algunos a pavimentar. Nos han traído material para pavimentar, pero los vecinos se han puesto con toda la fuerza a pavimentar. Como les comentaba, la primera vez en la mañana, nos sobró porque nos faltaba inclusive a veces mano, porque era tanto. Pero nos unimos, lo hacemos. Yo hincho, la gente ya me conoce, hincho tanto a los vecinos, como hincho a los políticos, como hincho a personalidades públicas, a todos. Por Instagram, yo creo que ya me conoce todo el mundo. Oye, Marcela, tengo una consulta, porque uniéndome un poco a lo que hablábamos con Irene de Nante y Cristian, que decía algo tan importante, Cristian, cuando decía, tenemos que preocuparnos también de los niños, de generar esos cambios. ¿Qué pasa contigo? ¿Crees que a ti el hecho de haber sido parte de ese centro, de ese lugar común, donde se estaban preocupando por ti, te sacó en su momento una delincuencia y que hoy pone en riesgo a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Así es, porque yo dije, hay camino más allá. No porque seamos pobres y de bajos recursos no podemos lograrlo. Yo luché, trabajé, gané súper poco, pero logré tener mi carrera porque empecé de menos a más. Y así quiero que lo logren todas las generaciones que vienen de ahora para adelante, porque las que bajaron de mí perdieron esa opción. Y muchos están donde ya sabemos donde están hoy en día y no queremos que vuelva a pasar. El Chile de hoy se cambia desde los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en trabajo en equipo, trabajo en comunidad, con recreación, deporte, cultura y ayuda social. Marcela, presidente. ¡Qué increíble! ¡Marcela, presidente! ¡Angélica! Me quiero sumar a esa campaña, amiga mía. Me quiero sumar a esa campaña y si tú me lo permites, quiero felicitar a Marcela. Porque creo que ha dado en el clavo acerca de la necesidad urgente de dar otra mirada también al problema de la delincuencia. Ella decía al delincuente no lo vamos a lograr frenar solo atacándolos. Ella no solo ve en la represión, en la actividad que puedan hacer carabineros, la justicia, la posibilidad de salir de este flagelo, sino muy por el contrario, traerlos a los jóvenes que están delinquiendo, hacer parte de ellos una esperanza a través de la educación, de la cultura. Mis felicitaciones porque sin duda que esa es la lógica de la cual menos escuchamos. Hablamos siempre de la represión, siempre de la capacidad de las policías, pero nunca hablamos de la comunidad organizada, del mundo social organizado en pos de los más debilís hoy día en nuestra sociedad. ¡Felicitaciones, Marcela! ¡Increíble! ¡Increíble! Una comunidad organizada generando estos cambios en los espacios comunes que por Dios que los necesitamos porque es la única manera de generar cambios, transformaciones en nuestra sociedad. Te quiero contar que aquí las transformaciones vienen desde chiquititos porque tengo a nuestra Francisca. Venga mi querida Francisca por aquí. ¡Ay, ay, ay! Porque ella ya es una vocera, ¿no? Una vocera de esta villa y ella nos quería decir algo muy importante también. ¿Qué quería decir usted, Francisca? Yo lo que quería decir es que aquí yo estuve aquí, me he caído aquí en el pasto, me he levantado y me he hecho zumba, he bailado. ¿Te gusta venir acá? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de estar acá? De... es que yo puedo jugar y puedo hacer huertos, puedo pincar un muro. ¿Te sientes segura aquí? Sí. ¿Con todos tus amigos y tus papás, los amigos, vos? Sí. ¿Y qué quiere ser cuando grande, Francisca? Una doctora. ¡Epa! ¡Qué bien! ¿Y usted qué quiere ser cuando grande? Veterinaria. Veterinaria, tenemos doctora veterinaria. Oye, Sergio, Jairo, les cuento en el estudio que hoy le llegó, le llegó una guaguita nueva, le llegó una mascota, ¿sí? Sí. ¿Ya le pusieron nombre? Sí, se llama Chocolata. Chocolata, nos llegó una Chocolata. Él también quiere decir algo, ¿eh? Estos niños son todos muy activos, aquí estamos cambiando completamente, ejemplo para otras comunas también. ¿Qué quiere decir? Yo lo que quiero hacer cuando grande es futbolista. ¡Eh! ¡Lo necesitábamos, viejo! ¡Más que no un pará! Lo va a lograr, lo va a lograr. A propósito del alza del IPC, un alza no vista hace ya muchísimos años en nuestro país y, por supuesto, nos preocupa muchísimo. Nosotros vamos a conversar acerca de esto, vamos también a plantearte cómo, cómo podemos enfrentar esta situación. Pero antes tenemos estas imágenes que nos ayudan a entender esta situación. Ok, y tenemos la conversación con Alejandro Alarcón, es economista, profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandro, cuéntanos. Esta situación se venía advirtiendo. Mayor flujo de capital, variaciones en la política que han hecho también variar las expectativas económicas. ¿Cuál es la sensación que te ocurre a ti con esto y cómo se va a ver afectado el bolsillo de los chilenos dentro de los próximos días? Buenas tardes, Sergio. Un gusto saludarte. Bueno, el principal problema es que la economía está sobrecalentada, es decir, hay mayor gasto que lo que puede la producción asumir. Y eso se ha producido básicamente por razones, yo diría, naturales, las que tienen que ver con las restricciones que generaron la pandemia. Es decir, la gente no podía ir a trabajar y, naturalmente, el Estado, si te restringe tu capacidad de ir a trabajar, tiene que ponerse con un subsidio. Y eso lo entiendo. Lo otro, no lo entiendo, porque aparecieron los retiros, que no eran necesarios a raíz de que había que concentrarse en el apoyo del fisco. Y, además, existe una gran cantidad de ahorrantes que ya no tienen ni un peso en sus cuentas de ahorro. Por lo tanto, no es cierto que un cuarto retiro, por ejemplo, podría ayudar a la gente que está con más problemas. No es cierto eso. Y, segundo, hay una enorme responsabilidad de la gente que está usando los retiros para sus campañas políticas. Porque esto se transformaba en una manera de generar apoyo a través... Hay una cantidad incluso que dice que yo les voy a sacar el cuarto retiro, voten por mí. No, no, no. No vamos a nombrar a nadie para no caer en la pesadez. Es así. Pero esta es una responsabilidad enorme de los políticos de hacer algo simple que está arrojando algo muy grave para la gente que vive un sueldo, Sergio. La gente que vive un sueldo tiene su trabajo como la única fuente de generar ingresos. No tienen propiedades, no tienen ahorros. Por lo tanto, si su trabajo, que cuesta conseguirlo, empieza a valer menos, porque eso es la inflación, hace que valga mucho menos la plata que tú generas, va a ser muy mala noticia para una gran cantidad de chilenos y chilenas. Tenemos más dinero dando vuelta, pero el dinero vale menos. Entonces, Alejandro, para poder servir y ser de utilidad en este programa, ¿qué le recomendarías tú a los ciudadanos chilenos que van a tener bolsillos con más dinero, pero que va a valer menos en el mercado? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, lo primero es que le exijan a las autoridades que se comporten a la altura. Acá hay unos fundamentos que tienen que ser cumplidos. No sacas nada con tener esas promesas si al final el dinero vale menos. O sea, lo primero es fundamentos que le exijan a los políticos a que digan realmente lo que está pasando. Y después hay que seguir con todas las campañas, ¿no es cierto? Donde podamos consumir más barato, que va a ser más difícil de encontrar. Porque la inflación es una alza sostenida de los precios y, por lo tanto, eso provoca que tu plata valga menos en todas partes. A ver, eso es un tema muy importante porque supuestamente esta alza es de las más cuantiosas en los últimos años desde el 2008. ¿Cuáles serían, según tu perspectiva, los productos que van a aumentar considerablemente su valor? Bueno, lamentablemente son los alimentos. Los alimentos, que es una parte fundamental de la canasta con que se calcula el cambio de los precios. Y después hay otros que tienen que ver básicamente con los servicios, ¿no es cierto? Con los servicios que usamos. Fundamentalmente el transporte, donde hay una gran presión y además hay una presión adicional que viene desde afuera. Por el alza del precio del petróleo. Pero yo les quiero decir inmediatamente que el precio del petróleo más alto explica un tercio del total. Acá hay un exceso de gasto que ha sido promovido fundamentalmente por los retiros desde las cuentas de la ahorra individual de la AFP. Claramente. Y es por lo mismo que es una situación muy compleja y nos quedamos cortos entonces en cómo dar señales que le permitan a nuestros espectadores y en general a la ciudadanía poder enfrentar esta situación. ¿Tú no encuentras entonces un consejo práctico para poder apaliar esta situación, Alejandro? Oye, Sergio, el consejo práctico es que le exijan a los políticos que hagan políticas que sirvan a la gente y no los usen, como está ocurriendo acá, porque lo están utilizando para financiar sus campañas. A través de la utilización de estas cuentas, ¿no es cierto?, individuales, los políticos están financiándose para lograr su reelección. Lo que nos tenemos que preguntar es si eso nos sirve y la respuesta, categóricamente se lo digo, no le sirve a los retiros. No le sirve el retiro a la mayor parte de los chilenos. Lo único que hace es producir más inflación y eso lo único que hace es que la plata valga menos. Por mucho que nos busquemos, lo que hay es que exigirle a las autoridades que las políticas que se generen sean pro mantención de la inflación en niveles bajos. Claramente cuando la situación política se conecta con la situación de las expectativas del público, nacen cuando hay figuras, digámoslo, irresponsables, comienzan estos fulgores populistas y tenemos este tipo de escenario. Queremos agradecer tu presencia, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro Larcón, economista, profesor de macroeconomía de la Universidad de Chile, quien nos da una mirada general acerca de la situación que se está dando con respecto a la variación del IPC en nuestro país. Nosotros volveremos con este tema tan importante, ver cómo podemos desde esta plaza ayudar a la ciudadanía en este tema tan delicado, ¿no? Cuánto cuesta y cuánto vale el dinero. Muy bien, doctora, no exageré con el titular, ¿no? No, peor todavía. Es peor todavía. Y si usted quiere saber cómo su uña postiza, su pestaña que se anexa, le puede hacer mal, por favor, observe la siguiente nota. Alerta, irritación, quemaduras en la piel o reacciones alérgicas son algunos de los efectos que podría estar produciendo un componente muy usado en tratamientos de belleza femeninos. Así lo alertó esta semana el ISP, luego de recibir importantes antecedentes de Koanikir. Se trataría de un pegamento de uñas y pestañas postizas en base de cianocrilatos. Este químico, al tener contacto con ambientes calientes, podría dañar el pulmón, la nariz, la garganta y los ojos. Por ello, el CERNAC emitió una alerta debido al aumento de casos de quemaduras en niños y adolescentes. Todos los antecedentes fueron entregados al Ministerio de Salud y se llamó a los consumidores a tomar una serie de precauciones que cuando este pegamento toma contacto con las fibras de algodón, genera una fuerte reacción química provocando temperaturas superiores a los 75 grados Celsius, lo que habría producido quemaduras en la piel. ¿Será necesario exponerse a este tipo de productos para lucir más bella? ¿Cómo evitar este tipo de efectos? Se lo preguntamos a la dermatóloga Patricia Cerda, quien responderá a tus preguntas con el hashtag ASTResponde. Ok, ASTResponde, por supuesto, nuestro hashtag y estamos ya con la doctora. A ver, doctora, una situación que parece tragicómica, pero afecta a cientos de personas día a día, no solo en Chile, sino en el mundo. El problema es el siguiente, que yo creo que ahora tenemos que mandar un mensaje muy potente. Si ustedes ven en la pantalla, de verdad han llegado gente quemada por las uñas, hecho tira, la parte del pulpejo, los dedos, también con heridas. Y esto es por comprar pegamento para estas uñas o para las pestañas. O sea, imagínense en el párpado este pegamento, y como es fácil, se usa especialmente este pegamento en cosas industriales, pero no en la piel. Como es barato, se puede comprar por el mercado libre, por cualquier cosa así, muy rápida. La gente lo prefiere, pero hemos tenido desastrosas consecuencias. Además, como este pegamento va a producir estas heridas, la uña se puede dañar, porque la parte de la raíz de la uña es donde se va colocando este pegamento. A ver, doctora, usted tiene ahí una muestra de ese pegamento. Yo lo voy a mostrar. ¿No lo va a mostrar o lo va a mostrar? Sí, yo voy a mostrarlo cuando nuestro director nos deje. Ahora, doctora, sí. Yo voy a mostrar el pegamento porque yo no quiero que ninguna persona en Chile vuelva a estar con estas quemaduras tremendas que han llegado. Ya, primero, ¿cómo reconocemos un pegamento del otro, del bueno y del malo? Bueno, tu pregunta. Lo que pasa es que cuando yo compro pestañas, viene un pegamento que dice autorizado ISP, es un pegamento especial para nuestras pestañas. Ya. A ver si la cámara me lo puede ver. Sí, perfecto, ahí lo tenemos. En general, vienen con esto, o sea, viene listo todo el set que tenemos que usar. Ya, entonces tiene que venir autorizado y con alguna señal clara de autorización. Y tiene que decir qué es lo que tiene, pero el que están comprando los lolos o las personas porque es un poco más barato y porque seca rápido y al tiro me pongo mis pestañas y estoy ok. Sí, sí, sí. Ha sido tremendamente nocivo y letal. Y yo quiero mostrárselos para que nadie más lo compre en este momento y sepan que le estamos diciendo que este pegamento es lo peor que hay. Se habló en la nota de un componente específico. ¿Usted sabe cuál es ese componente, doctor? Sí, el cianocrilato, porque casi todos los pegamentos que tenemos industriales, no voy a nombrar, pero la gotita, la tortita, todos los que pegan tienen lo mismo, pero este, por eso que son industriales. Entonces, pega metal, pega madera, pero no pega piel, señora. Ya, doctora, esto es súper grave porque usted habló de adolescentes, pero cada vez, a propósito de los tutoriales de TikTok, lo sabemos, ¿no? Hay muchos niños, niñas que están jugando con esto como antes jugaban con muñecas. Entonces, esto está llegando a nuestros adolescentes más chicos. Y lo peor, que también las mamás dejan esto en las partes cognitiqueras y los niños chicos, como es un pegamento líquido, simplemente los sacan y se han colocado niños chicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decirle a nuestras Lolas, a nuestros adolescentes? No crean todo, todo lo que dicen. Nosotros hemos visto en TikTok estas cosas que se colocan cosas de fantasía, pero esto tuvo el límite hoy, porque Chile no está dispuesto a tener gente quemada, quemada sus manos, quemada sus párpados por estar usando este producto nocivo. Ya nos va a decir, doctora, ¿qué es lo que puede hacer un padre o una madre si es que se encuentra con sus peques en esta situación? Pero antes tenemos preguntas de nuestra audiencia aquí en Somos Todos. Dice, doctora, ¿esta relación, esta reacción a los pegamentos de las uñas o pestañas le pasa solo a personas alérgicas o le puede ocurrir a todos? Muy buena la pregunta. Cualquier material, y aquí me voy a lo más médico, cualquier fármaco de repente que uno puede usarlo siempre, me puede generar en algún momento una reacción alérgica. Hemos visto mucha gente que toma, ya por nombrar, aspirina. Sí, sí. Y llega un momento que de repente toma la misma aspirina y se enroncha entera y te dice, doctora, es que es el mismo medicamento que he tomado. El organismo, señora, tiene tiempos, tiene estadios y de repente reacciona igual. Por lo tanto, según esta pregunta, a cualquier persona, alérgica o no, le puede pasar. Claro, porque hay muchas personas que además tienen pieles sensibles, que son alérgicos a diversas situaciones, pero este componente químico puede afectar a cualquiera. Ahora, si tengo a mi pequeña hija de ocho años con quemaduras a propósito de que se puso una uña postiza, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Intento sacársela urgentemente? ¿Voy al primer centro asistencial? ¿Qué hago? Sergito, lo que pasa es que tú pegas la uña o pegas esto y después es súper potente, es súper rápido. Entonces trata después de sacarlo y empieza a sentir a la piel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Inmediatamente, inmediatamente lavar esto para tratar de que el agua fría desestabilice un poco el fármaco. Inmediatamente irse a la asistencia pública o a la posta para que allá le hagan corticoides, con muchas cosas que tenemos como estabilizantes de la piel y ver cómo se le retira. Pero a pesar, si alguien empieza a tratar de sacárselo, se tira la piel y se tira la base de la uña. ¡Ay, qué nerviosos, Jairo! A mí me da nervios. Oye, no solo mujeres, hay hombres que ahora están súper de moda, hombres poniéndose uñas. Entonces, no es solo un tema de mujeres, yo lo personal sé. Hay muchos amigos míos que se ponen uñas para no comerse la uña y estar ocupando este pegamento. Yo creo que acá deberíamos dar un mensaje importante. Cuando usted compre sus uñas o sus pestañas que se quiere ver hermosa, toda la razón, pero cómprelo con el pegamento que tiene que venir esto. O sea, no puede comprar otro porque es más barato, porque más sale, más caro sale la tontera y es grave porque han llegado gente quemada. Entonces, Connie Kim sigue dicho, basta. Y el ICP, por favor, dígamosle a toda la audiencia que no esté comprando cosas. Y lo otro que me ha tocado, lo cuento al tiro, tú le dices a una paciente, Uy, doctora, me empecé a poner esta crema y tengo toda la cara enronchada. ¿Y dónde la compraste? No sé, me llegaron un paquetito. Ah, una, no voy a decir el país, pero me llegó un paquetito. No, es que quería comentarle aquí. Y ahí, el desastre, o sea... Nosotros tenemos de auspiciador una marca súper respetada, muy conocida y en estas materias es muy importante atender a marcas que sean conocidas porque ya hemos visto muchísimos reportajes, hay documentales profusos en internet, si usted quiere verlo, acerca de la industria no formal de cosméticos, que además es una locura porque tienen a niños encerrados haciendo cosméticos con toxinas. Es una cosa terrible, por favor, siempre con marcas que tengan certificación y que sean recomendadas. Tenemos más preguntas del público para usted, doctora. Dicen así, y somos todos. Una duda, entonces, ¿hacerse uñas permanentes, tradicionales, es más seguro para la salud que ponerse uñas acrílicas? A ver, buena pregunta. Buen tema. Yo no estoy contra la uña acrílica, pero una cosa es... Hay personas que usan todo el año y finalmente cuando se la sacan para que esta uña respire, entre comillas, llena de hongos, todas rotas. Entonces, si yo voy, si yo tengo la capacidad de yo o de ir, que me hagan la manicure, que me hagan mi limita, que se ve linda, es mucho más preferir la uña acrílica en cierto momento y después no dejar respirar dos, tres meses y yo me coloco el calcio, me coloco mis vitaminas en la uñita y esto mejora muchísimo. Entonces, la uña acrílica, si no están bien colocadas con un pegamento, ya están viendo lo que está pasando. Y segundo, si les cortan la cutícula, le hacen tirar un poquitito para que se vea mejor, todo hongos, roturas, fisuras, infecciones. Qué difícil, porque son tantos los productos, son tantas las ofertas, hay tanta necesidad también de conectarse con la belleza, con la estética, que muchas personas, por ahorrar, también muchas veces compran productos que no están certificados y que pueden ser muy dañinos. No, y además que uno tiene que tener la personalidad, o sea, cuando tú te vas a hacer la manicure y si ves que la persona nos sacó algo estéril, o sea, a ver, pero cómo, o sea, uno tiene la capacidad en buena forma de decirle, no, ¿sabes qué? No me parece. O, ¿sabes qué? Las uñas, las limas metálicas ya no se usan, señora, se usan otro tipo de... Entonces, si usted no se quiere cortar la cutícula, le dicen, no, no quiero cortar la cutícula. Mire, doctora, lo que nos llega a continuación, mira. A ver. Dice Rocío Escarre lo siguiente. Así me quedó mi uñita luego de usar pegamento de uñas postizas. He ido a varios especialistas y no me dicen nada concreto. Mire cómo está la uñita de Rocío. A ver, a ver, señor director, déjamela ahí un minuto. Mira, 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 está súper dañada, ¿no? Ya, ahí la tengo. Claro. Sí, ya la vi. Sí. Sí, perfecto. ¿Qué tiene esa uña? ¿Qué es lo que tiene, doctor? Esa uña, no sé si es vegana, está como amarilla, no es una uña rosada, con buen flujo, todo. Significa, lo más probable, entró hongos. El hongo hay que tratarlo casi mínimo tres meses. Segundo, mucho calor. Acuérdense que el hongo con la humedad y con taparse y con el agua aumenta peor. Entonces, esta Lola va a tener que tratarse con el antihistamínico, colocarse calcio durante tres meses, así mínimo, para que la uña vuelva, tomar un poquitito de colágeno y empezar de nuevo, porque la uña va creciendo milímetros. Entonces, va desde acá a la punta, para que no te desespere. Las palabras y los consejos de la doctora Patricia Cerda, aquí también, junto a nosotros, en Aquí Somos Todos. Yo le contaré, que yo también una vez fui mi mei, me transformé, y me puse mis uñas, y mis pestañas y todo, y la uña fue todo un tema, pero lo dejaremos para después. No, 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 mi mei, es que tengo en mi lado también. Alternativo. Sí, tengo en mi lado alternativo también. Y Angélica está en San Bernardo, amiga mía, bienvenida una vez más. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con todos los tuyos? Aquí estoy con Anaí, con toda la comunidad. Sí, pues mira, llegué solita y me voy ahora como con 15. Oye, de verdad que hoy es un programa muy especial, un programa donde hemos dicho, los necesitamos. Estamos nerviosos, no te lo puedo negar, la necesidad es gigantesca. Este es el resultado de una comunidad organizada, con ganas de transformar, donde están estas viviendas sociales, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo logrado esto. Y tenemos acá a Marcela, que está con esta sede integral, el sueño es poder mejorarlo, poder tener este punto de encuentro para evitar más delincuencia. ¿Cierto? Vamos con todo. ¿Cómo usted tiene energía? ¿Lo conseguimos o no? Sí, lo tenemos que conseguir. Ayúdenos, ayúdenos por favor a ayudar. Ese es el lema, ayúdenos a ayudar, no solamente a los niños de nuestra villa, sino que de todo el sector del Cerro Negro, que vengan aquí y terminemos y erradiquemos la delincuencia del futuro. ¡Todo junto, Sergio! Muy bien, gracias Marcela. Ahora vamos a ayudar, a ayudar claramente. ¿Cómo le va, doctora? Creo que usted tiene algunas funciones. ¡Vamos, doctora! Escuchen. A ver. Primero, Master Martini. ¿Ya? Empresa italiana dedicada a todos los productos vegetales. Aporta un mix de 40 productos y bebidas vegetales para una alimentación sana. ¡Eso, Master Martini! ¡Grandes! Y nos faltaba, Monarch. Monarch, con más de 85 años fabricando en Chile, hace un aporte de mascarillas de zinc para adultos y mascarillas para los niños. Muy bien. Y este es top. A ver. Este es top. Fratello, especialista en artículos deportivos, nos regala a todos los niños un taca-taca. ¡Eh, qué buena! Fantástico, Jairo, ¿qué me cuentas? Sí, agradecer a nuestra comunidad de la que somos todos. Feria del Deporte, Ecus, propulsores del deporte a nivel nacional e internacional. Para que cachique, ya estamos ya pasando la frontera. Desde 1948, aporta implementos deportivos para los adultos mayores y niños de esta comunidad. Muchas gracias a Ecus. Ecus, pero eso no es todo. Aseo Mira, tienda online con gran variedad de artículos de aseo, aporta una caja de artículos de higiene. Muchas gracias, Aseo Mira. Y además, Marta Durán y Consuelo Castaño del Jardín Catemito, ubicado en Catemito 1860 San Bernardo, donde vas a encontrar todo tipo de árboles, arbustos interior, exterior. Aportan con plantas para la sede. ¡Muchas gracias, Aseo Mira! Y eso no es todo. Intag Snack aporta 100 colaciones de snack saludables, 100% preparado con ingredientes naturales bajo en calorías y con un alto nivel de proteico. Muchas gracias a Intag Snack. Y el último, Inger Padro, diseñador y paisajista, ella se contactó con nosotros, apoyará a los vecinos para que puedan lograr tener un ambiente agradable. Muchas gracias también a toda la comunidad de la que somos todos. Muy bien, grande comunidad, grande Jairo, grande doctora, pero Angélica parece que también tiene aportes. Tenemos acá aportes, veo que se vienen acercando de toda la comunidad activada, están saliendo de las casas. Somos multitud, somos muchos los que estamos logrando esta transformación. ¿Cómo está usted? Cuéntenme. Yo no tan por acá, vengo en representación de una tienda Modo Audo, de artículos de camping, trekking. Y la verdad que no quisimos estar ajeno a esta cooperación, al llamado que nos hicieron. Y la verdad que quisimos aportar acá con materiales deportivos, con chonetas, pesas rusas, todos los referentes. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! Felices de poder ser partícipes a través de nuestra tienda Modo Audo.cl, así que felices de poder cooperar. ¡Qué bien! Imagínate el deporte. ¡Bravo! Otra donación, también pase, por favor. Ah, espérenme, me voy a acercar yo, perdón. Mira lo que tenemos acá, cuénteme. Es un aporte del Jardín Ibero San José, para esta comunidad, para que puedan embociar su lugar de aquí. Exactamente. Con un par de abuelitos, algunas plantas, le vamos a aportar nosotros. ¡Qué bueno! Para que puedan embociar todo este lugar. Muy importante. Muchas, muchas gracias. ¡Qué importante! Gracias, chiquillos. De verdad, estamos súper contentos. ¿Cómo estamos, contentos? ¡Sí! Mira que de verdad... ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué lindo! Esto va a quedar precioso, porque hay que decirlo. Acá nos estamos activando con todo. Están pasando cosas. Y la verdad es que no lo pueden creer los niños, porque dicen que es tan importante. Necesitábamos este espacio. Teníamos que transformarnos. ¿Algo está pasando? ¿Qué pasó? Espérame, Sergio. A ver. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Sody Maccom Center! ¿Qué pasó? ¡Qué ocurre, no! ¿Cómo están? ¡Nos emocionamos! ¡Vengan para acá, chiquillos! ¡A ponerle presión! A ver, quiero saber quiénes están aquí. ¿Quiénes están aquí? A mí... A ver, pero queríamos informarnos, porque me dijeron Orlando Durazo, gerente de venta. Mira, estábamos... Sody Maccom Center. Así es, estábamos viendo el programa. Oye, no es por ponerte presión, pero... Sí, un poco estábamos viendo el programa. No queremos quedar exento de esto. Quisimos acercarnos y generar nuestro aporte. Siempre hemos querido tratar de estar cerca de la comunidad y esta vez no queremos hacer la diferencia. Así que queremos aportar algo, niños. Algo que de verdad les va a ayudar mucho. Vamos a aportar pastos sintéticos. ¡Vamos a aportar sillas y mesas plegables también! Vamos a aportar y vamos a aportar un lado de plato, que sé que también lo necesitan. Así que también vamos a aportar todo eso. Muchas gracias. Marcelita se nos emocionó. Se le cae su lágrima a mí también. Lo dijo para lograr, pero... Tenía fe, pero no pensé que me llamaba lograr. Así que se agradece. Claro que sí. Claro que sí. Se pasó. Nada, siempre hemos tratado de estar cerca de la comunidad. Soy de Mac siempre ha querido estar y esta de verdad no iba a ser la diferencia. Así que queremos estar con los niños, sobre todo para los niños que sean el futuro de Chile. Así que... Así es, presente y futuro. Gracias. Este aplauso es para... ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡Soy malada! ¡Soy no contentos! ¡Vamos, Sergio! Estamos demasiado contentos. Es que cómo no estar contentos porque el objetivo, el propósito de cada uno de los que hacen parte de esta organización ahí en San Bernardo, especialmente las palabras de Marcela, la claridad, la lucidez. No solo podemos combatir la delincuencia con represión, solo podemos también confiar en nuestra capacidad de compartir, de hacer grande, de enseñar una canción. Sí, también es importante, aunque usted me acuse de buenista, señoras y señores, también se hace con amor, con cultura, con arte, con cariño, el progreso de todos.